Van a votar 4 de 4, todo Morena, en Monclova. Me comprometo a que va a ser la ciudad más votada para Claudia Sheinbaum, para Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, para nuestra candidata diputada, la maestra Laura Flores, y para tu servidora. Vamos a arrasar. Buen dato. Déjame te doy un dato que a lo mejor no te lo sabes. 2018. ¿Qué pasó en el 2018 en Monclova con Andrés Manuel? Monclova tiene 124 secciones electorales. Bueno, pues ¿sabes cuántas ganó Andrés Manuel en el 2018? ¿Cuántas? Échale un número, un tante. Ah, la verdad arrasó. ¿Una 100? 122. Madres, o sea, solo perdió dos secciones. Perdimos dos. Perdimos una de la Guadalupe, que espero que ahora sí ganemos, en la Canaco, y otra más de la Colonia La Salle. Fueron las únicas dos secciones que perdimos. Le ha ido bien a Morena, normalmente en Monclova, ¿no? Sacó 55 mil votos mi presidente. ¿En Monclova? En Monclova. Por eso los prianistas están bien asustados. ¿Cómo haces fraude para que nos roben más de 48 mil, 50 mil votos? A ver.